Saludos, bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes un video tutorial sobre el análisis técnicos de un switch POE y una marca de una cámara IP, el switch es HiVision de 8 puertos y la cámara es una de marca d'agua Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador, les comparto mi número de mi WhatsApp, si tienes algún proyecto que nos quieras involucrar me puedes escribir Retornando al tema, tengo en el switch POE este modelo y tengo una etiqueta que me dice algunas partes técnicas El objetivo de este video es saber evaluar si el switch POE me puede suministrar suficiente energía para encender las cámaras dependiendo de la distancia Quiere decir que si yo pongo muchas cámaras y están a muy larga distancia, también hay que considerar el cableado, es posible que la cámara me encienda, se me comienza a quedar inhibida, se me apague Vamos a analizar primero el switch POE, este es el modelo y yo lo primero que debo de percatarme es el voltaje y el amperaje Me dice que el puede trabajar a 48 voltios, cuando estamos hablando de cámaras IP, ya no trabaja en POE Normalmente el switch va a trabajar a 48 voltios, no a 12, significa que la cámara puede trabajar a 12 voltios con una fuente colocada Junta a ella o puede también hacer a través de un switch POE Y el amperaje 1.35, yo lo veo un poco bajo el amperaje pero así dije que lo trae de fábrica Entonces si yo quisiera saber cuánto es la potencia expresada en watts del total del equipo Entonces sencillo, multiplico voltaje por amperaje, 48 voltios por 1.35, significa que lo máximo que me puede dar es 64.8, 55 watts prácticamente Aquí hay que considerar que también el switch POE también consume potencia Dentro de la ficha técnica del switch POE, yo puedo visualizar, que dice máxima poder Tengo estas tres variables, 30, 60 y 95 y la quiero saber interpretar El de 30 te está diciendo máxima potencia del puerto Significa que lo máximo que puede salir a través del puerto un RJ45, un cable de red, es hasta 30 watts Hay que considerar que el equipo completo, incluyendo su consumo, llega a 65 Puesto de energía POE, 60 watts, esto significa que es lo que él puede salir en la sumatoria de cada uno de los puertos Y la alimentación POE, suministro, fue el cálculo que hicimos, que casi salía a 65 La diferencia significa que el equipo solo, para encender, prender sus LED, el trabajar, consume 5 watts Entonces tenemos dentro del switch, vamos a tener el power Este foquito se me va a encender cuando ya esté completamente, ¿a qué valor? A 65 watts, cuando ya esté en 65 watts, él se va a encender el foquito Tenemos los 8 suites POE y tenemos un switch donde yo voy a colocar un RJ45 Yo puedo colocar aquí, por ejemplo, el cable de la laptop, puedo colocar el cable del internet para que se comunique Entonces, máxima potencia por puerto son 30 watts Presupuesto de la energía, 60 watts de los 8 puertos Suministro, alimentación de sumitrizos 65, incluyendo lo que consume el switch POE Cabe recargar que este tiene dos puertos que le llaman de extensión O sea que si tienes una cámara muy lejana, 200 metros, 180 metros La sugerencia es que le coloques en el puerto 1 y 2 para que puedas transformarla Y mandes más potencia por esos puertos La cámara IP que están instalando es una de 4 megapíxeles marca Dawa Que incluye micrófono Incluye micrófono Tiene algunas descripciones Algunas descripciones Y Vamos a analizarla Este es el modelo de la cámara Este es el modelo de la cámara Y me dice que puede trabajar con 12 voltios En la que le ponemos una fuente Le colocamos una fuente Junto a la cámara 12 voltios, 1 amperio, 2 amperios, etc Y te dice también que es POE También que es POE Si yo analizo Yo tengo La opción de Este Switch POE De marca HiVision De 8 puertos Yo quisiera saber Que existen diferentes tipos de POE Va a diferenciarse Es por su potencia Mediante más potencia Más alcance Pero también más costo Entonces tenemos tres principales Tipos de Switch AF Que es el más sencillo Que se le conoce como POE Cuya Valor de todos los puertos Incluyendo el propio consumo De el Switch Es 15.4 watts At PoE plus 30.8 watts Y BT PoE plus plus Hay dos modelos De 60 O de 100 watts En este caso Nosotros estábamos conversando Que El Switch POE La sumatoria total Viene de 65 ¿Verdad? La sumatoria es lo que consume Máximo cada puerto Te puede dar Más el consumo interno De el Switch 65 O los puestos de energía De todos los watts Viene a ser 60 watts ¿Qué pasaría si la cámara Yo Sé que la cámara Me va a consumir Menos de 5 watts Menos de 5 watts La cámara La cámara me va a consumir Menos de 5 watts Y tengo un Switch POE Y tiro un cable A 100 metros Depende El cable Para que La señal llegue mejor Es preferible Colocar un 100% Cobre No CSA Si tengo un AF Que es el más sencillo Que es POE Sé que me Permite Una salida máxima De 15.4 watts Si yo le pongo El cable a 100 metros Aproximadamente Él me va a dejar 12 watts Libre Para poder ser consumido No es lo mismo Colocar una cámara P3Z O una cámara Infrarrojo O una cámara Sencilla Ya que yo debo De ver Como analice aquí En la parte técnica En el Data Suite Cuanto me está Consumiendo De potencia Me dice Menos de 5 watts Entonces La AT Si yo pongo A 100 metros Va a ser 25 watts Me va a dejar La posibilidad Si colocas una P3Z Tienes que saber Cuanto te consume La P3Z Y en base a eso Tú le vas a colocar El POE O sea AF, AT o BT En este caso Si yo coloco 60 watts Que es la más grande Tengo 50 watts A los 100 metros Y si coloco Un switch De 100 watts Va a tener 70 watts De servicio En este caso En el switch POE Donde coloco La Lacto O el cable de internet Habíamos conversado Que vamos a colocar Dice Uplink El punto número 9 Aquí yo voy a colocar Que es un puerto Que no es POE No es POE ¿Por qué? Porque yo veo aquí El amarillo Me dice que está enlazado El verde Significa que hay corriente Que está encendido Recordemos que tiene 8 hilos 4 va a utilizar Para corriente Y 4 para datos Y yo veo Me percato aquí Que no dispongo Del botoncito verde Significa que Este puerto No es POE Aquí yo puedo colocar Por ejemplo El cable del internet Puedo colocar Una portátil En este puerto No tengo El puntito verde Que significa Que está encendido El puerto 1 y 2 En el datasheet Me dice que es De alta prioridad Este tipo Del Swiss POE De la marca High Vision Viene con un botón En la parte externa En la parte posterior Que yo lo puedo switchar Para que me mande Más potencia En los puertos 1 y 2 Significa que Si yo voy a colocar Una cámara 200 metros 180 metros Y las otras No están tan lejos Yo debo de colocar Si le voy a expandir A aumentar la potencia Voy a tener que Utilizar el puerto 1 y 2 Recordemos que El Swiss POE Tiene una máxima potencia Total Significa que Le va a quitar Potencia A los otros puertos Para asignarle Al puerto 1 y 2 Entonces En el datasheet Me dice Puerto de alta prioridad El 1 y 2 Puerto de alta prioridad 1 y 2 Puerto de larga distancia De transmisión Del 1 al 8 Aquí tenemos Los puertos Ya habíamos conversado Que esto es de enlace El verde Es que hay corriente Puerto 1 y 2 Por eso que está De color rojo Esto está encendido Y esto cuando ya El POE Ya está a su máximo Bateaje en watts Su máximo Bateaje en watts Aquí vamos a tener Un punto Para hacer una instalación En tierra Si es necesario Y me percato Que el SwissPOE Como conversé Trabaja a una fuente De 48 voltios En la parte exterior Por default Viene apagado En la extensión De 1 a 8 Puertos Pero este se enfoca Principalmente Es al puerto 1 Y 2 Que son los de largo alcance Espero que te haya gustado Este pequeño video tutorial No te olvides de suscribirte Estamos en Guayaquil Ecuador Saludos